Buen día, Vivi. ¿Cómo estás? Bien. Buen día a todos ahí. Muy bien, muy bien. Tenemos muchos temas internacionales para compartir con vos el pimpón habitual de cada sábado que tanto disfrutamos para enterarnos de las últimas informaciones del mundo. Pero hay una prácticamente de ultimísimo momento, Ine, que tiene que ver con el ataque de Israel. Aparentemente a una escuela en Gaza donde, según ellos mismos confirmaron, se ocultarían terroristas de jamás. ¿Esto es así? ¿Con cuántos muertos ya? Exactamente. Es un complejo de escuelas en la ciudad de Gaza, la capital de la Franja de Gaza, donde fue el inicio hace ya casi 10 meses de la ofensiva de Israel sobre jamás después de la masacre de jamás. Fue en este complejo. Supuestamente las ondas estaban destinadas, según las fuerzas de defensa de Israel, a dar de baja a parte de la cúpula de jamás y de otros grupos terroristas palestinos que se escondían ahí. Lo que dice el Ministerio de Defensa de Gaza, por supuesto controlado por jamás, es que allí había en ese momento, se estaba llevando a cabo una especie de oración generalizada y que habrían todos que murieron, eran civiles, son 100 muertos, según el Ministerio de Defensa de jamás, y entre ellos hay 6 mujeres y 11 niños. Israel confirmó que hay muertos, no dijo qué número de víctimas fatales hay, pero insistió en que allí se refugiaban dirigentes de jamás. Habló la Guardia Revolucionaria de Irán, ¿no? Y ya confirmó que van a castigar a Israel con muchísima fuerza. Bueno, capítulos de esta guerra que parece estar lejos de terminar. Sí, muy lejos de terminar, vive exactamente, vos incluías a Irán, es un jugador clave en este conflicto, en este momento, tanto Israel como las potencias occidentales, e incluso las potencias regionales de Medio Oriente están esperando una contraofensiva por parte de Irán. No sabemos si será directa, si será indirecta a través de Hezbollah, otro de los grupos extremistas que está bajo la sombra de Irán. ¿Y por qué se daría esta contraofensiva? Irán prometió vengar la muerte de Ismael Janina, el líder político de Jamás, que fue asesinado de un bombazo hace aproximadamente unos 10 días en Teherán, y de un comandante, Puak Sukar, comandante máximo de Hezbollah, un comandante militar, que fue asesinado en los suburbios de Beirut hace 11 días. Ambos eran personajes centrales de las estructuras de sendos grupos terroristas. Eso, lo que Israel dice, es que eso diezmó un poco la capacidad operativa de los grupos terroristas, pero ambos fueron, obviamente, rápidamente reemplazados. Ahora lo que está es toda la región en vilo por la contraofensiva. ¿Y esto qué marca, Vivi? No solo una escalada verdaderamente sin precedentes en este conflicto, que no tiene ninguna fecha de vencimiento a la vista, porque el diálogo de paz parece bastante estancado. Hay una propuesta de cese al fuego en la mesa, pero por ahora ni jamás Israel parece con voluntad aceptarla. Pero lo que le daría mayor peligrosidad, y ya de una peligrosidad no solo directa para Medio Oriente, sino para el resto del mundo, es si Irán se decida entrar directamente en guerra con Israel. Ya hubo un anticipo de eso en abril pasado, un enfrentamiento directo entre Israel e Irán, cuando Irán atacó Israel a mediados de abril, y luego fue eso respondido por Israel. Esto es lo que el mundo está hoy anticipando, y es un poquito lo que va a marcar seguramente no solo el devenir de Medio Oriente, sino también va a influir en las elecciones norteamericanas, en el precio del petróleo, y por lo tanto la economía global. Ine, te traigo nuevo para el continente, para Venezuela. Finalmente Argentina reconoció a González Urrutia como el nuevo presidente de Venezuela. ¿Qué significa esto? Se diría que es un reconocimiento de que las elecciones fueron absolutamente fraudulentas, las elecciones del 28 de julio pasado, en las que según el Consejo Nacional Electoral venezolano, dominado por completo por el chavismo, Nicolás Maduro habría recibido su reelección. Las actas presentadas por la oposición, recordemos que tiene aproximadamente un 83% de las actas de ese día, de los 10.600.000 votos que hubo, dicen que la oposición ganó con el 67% de los votos contra el 30% del chavismo de Maduro. Es decir que hay una fuertísima ventaja para la oposición, y eso diría que González Urrutia es el presidente. Eso es el escenario ideal. Ahora, no es lo que está reconociendo el chavismo, el chavismo en este momento es el objeto, el blanco, de una presión internacional muy intensa, una presión conducida fundamentalmente por Brasil y Colombia, y un poquito por detrás, por México. El chavismo no da ninguna pista de que va a ceder en este momento, de hecho hay una campaña de terror que está agrandándose, agudizándose día a día. Comenzó con la persecución de quienes habían sido los fiscales de mesa de la oposición en la elección, siguió con la detención de los manifestantes en las convocatorias masivas que hizo la oposición después en protesta del fraude, y ahora está básicamente agudizándose sobre dirigentes de la oposición que están siendo detenidos. A esto se le suma que una guerra sin cuartel contra las redes sociales, lanzada por el propio Nicolás Maduro, contra WhatsApp, el bloqueo de Twitter, y ayer dos hechos muy significativos, chicos, que pueden marcar un poquito el camino hacia adelante. Por un lado, en una entrevista con agencias internacionales, María Colinda Machado dijo que ella y González Urrutia estaban dispuestos a dar ciertas garantías a los líderes chavistas para que cedan el poder. Por ejemplo, salvoconductos para dejar el país y algún tipo de amnistía para los crímenes que muy probablemente empezarían a emerger una vez que el chavismo deje el poder. Esa es la concesión que la oposición está empezando a verbalizar públicamente, y por el otro lado, Maduro, súper quieto, súper aferrado a su reelección, a su supuesta reelección, que dijo que el único lugar que le esperan a González Urrutia y Machado es la prisión. Ine, hablando de lo que sucede en Estados Unidos y poniendo bajo la lupa a Donald Trump, no me gustaría ser la persona que le acerque a Donald Trump estos resultados en donde la muestran, ¿no?, por primera vez a Kamala Harris por encima de él, por poquito, pero por encima de Trump. Por poquito. Sí, exactamente. ¡Tremendo! No creo que le esté... Se lo nota muy nervioso a Donald Trump. Además, evidentemente, le están acercando a esas encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? Vamos a los promedios de encuestas, que son, digamos, porque hay tantas encuestas. En Estados Unidos tienen una encuesta por día, una encuesta general, por día ni hablar de las encuestas a nivel Estado. Los promedios de encuestas dicen que Kamala Harris, a partir de las últimas tres semanas, recordemos que hace tres semanas ella comenzó a... Ella fue nominada informalmente para la presidencia, luego se bajó a Joe Biden, y a partir de ahí empezó el Partido Demócrata a dar vuelta en las encuestas, es decir, a revertir esa desventaja de hasta seis puntos, marcaban los promedios de encuestas, desventajas de hasta seis puntos del presidente norteamericano respecto a Donald Trump. Ahora, tres semanas después, eso cambió bastante contundentemente. ¿Cómo? Hoy, según los promedios de encuestas, entre dos y tres puntos tiene Kamala Harris de ventaja sobre Trump, es decir, que recortó, no solo revirtió la ventaja, sino que empieza a sacar ventaja, y eso también se proyecta a los estados decisivos, menos, con menos contundencia, menos solidas, pero empieza también a marcar diferencias. Ahora, faltan un poquito menos de 90 días, Kamala Harris está, por supuesto, disfrutando de un impulso, de un entusiasmo que los demócratas no habían visto hasta ahora en esta campaña electoral, porque Joe Biden no era un candidato que los animara, entonces hay como un efecto que no saben los demócratas y va a poder extenderse hasta el 5 de noviembre. Sí están tratando de sacarle provecho ahora, pero hay también muchas debilidades que Kamala Harris va a confrontar en los próximos meses, sobre todo su mensaje sobre la economía, no tiene un mensaje muy definido sobre la economía, no se sabe muy bien cómo va a lidiar con ella si es elegida presidenta norteamericana, y ahí es donde seguramente el Partido Republicano va a meter fichas para debilitar este avance. Ahora, más allá de estos puntos que vos mencionás como flojos, entre comillas, de Kamala Ine, ¿a qué le adjudicas estos puntos de ventaja sobre Trump? Al menos por el momento, acá en noviembre todo puede pasar, pero por el momento. Hay varias explicaciones, Vivi. Primero que Joe Biden era un pésimo candidato, entonces... Claro, la vara estaba muy baja. Tal vez su gestión presidencial no es mala, pero él lo dejó todo muy en evidencia en el debate de junio pasado, que lo recordamos todos por esa performance que tuvo, que era vacilante, muy floja, que hasta el propio Trump parecía sorprendido con el desempeño de Biden. Entonces, esa escala de escena Joe Biden y hay como una renovación del espíritu democrata. Esa es una de las razones. Hay otra razón, que es como que de repente empiezan a sacarle jugo a algo que hasta ahora era muy criticado en Kamala. No sé si vieron que eso se ríe mucho. Sí. Se ríe de todo. E incluso en sus campañas anteriores le habían dicho que no tenía que reírse tanto porque sonaba como medio desubicado. Sí. Bueno, ahora eso que era una debilidad, Kamala lo ha transformado en una fortaleza. Mira. Ella básicamente está equiparando esta risa con la alegría. Y lo que está presentando el Partido Demócrata hoy es una campaña de la alegría contra un Trump al que se lo ve muy gruñón todo el tiempo. Antes de ayer hubo una conferencia de prensa de Trump que lo único que hizo fue quejarse, enojarse, mostrarse muy gruñón e incluso insultar. Entonces, ahí tenés un contraste, la juventud de Kamala, la alegría de Kamala contra el... Trump ya tiene 79 años contra eso y contra ese mal humor que muestra Trump insistentemente. Esas son algunas de las razones. Bien. Obviamente que ahora se vienen los temas que van a definir la campaña, que son la inmigración y la economía. y ayer.